Bienvenidos a una nueva serie Y bienvenidos al comienzo de Max Payne 3 Ya sabéis que estamos en un intermedio entre los mafias Estamos esperando a que llegue ese 28 de agosto que para vosotros ya está cerca Para mí aún me queda porque es 8 de julio Y aquí estamos, que vamos a empezar en Max Payne 3 Pero me da a mí que no porque vuelve a saltarme el antivirus o algo, tío O no, o qué ha pasado Confirmamos No, no confirmamos, pues entonces no sé Me tira hasta los huevos, a los juegos O sea, yo cuando me lo descargué conseguí, no sé, lo abrí todo para ver Se lo tengo hasta configurado ya con la GeForce, tío Pero no sé Ahora me está dando problemas La idea es jugarlo A ver Jugar 1 y el 2 de niño Recuerdo que nunca me los pasé porque me quedé atrapado Y cuando digo atrapado es atrapado No conseguí pasarme, no me quedé pillado en algún sitio, ahora no me acuerdo Y este sí que lo jugo un poco en Play 3 o en Xbox 360 No sé, creo que en Xbox 360 No sé, quiero jugarlo Así que vamos a darle Va a comenzar automáticamente en cuanto ponga el brillo Así que vamos a ver, ya sabéis cómo es Es un juego de Rockstar, está en inglés y con las traducciones de los textos en castellano Juego de mucha acción, juego de, espero, una buena trama El primero y el segundo era mucha droga No sé si también se metieron muchas pastillas Así que vamos a ello Estoy jugando en Ultra, ¿vale? O sea, pero Maximus Maximus Graficus Por cierto, es muy pesimista el tío, ¿vale? O sea, porque mataron a su mujer y a su hija Y es un pesimista de los cojones Está amarnado Tengo que ir a seguir Tengo que ir a seguir con mi vida Sí, absolutamente Ahora, como dije Como te dije, fue un tiempo hace un largo tiempo Dejalo, en serio Se ha traído, se ha traído el alcohol No, es que se me ha, es que iba hasta el culo tío De verdad De verdad necesitaba un nuevo comienzo Creo que tienes razón Creo que voy a gustar aquí Probablemente... Probablemente no es New Jersey Es que va hasta el culo siempre, dios Escucha, si crees que todavía puedo hacer un trabajo ¿Qué tengo que perder? Aparte del peso Muy divertido Muy divertido Ha, ha, ha Es que va hasta el culo siempre Sí, eso es una vida falsa, chico Ahí va por otra, va por la segunda botella Mitchell y Rose A ver, es entendible A ver, es entendible Pero después de tantos años, tío Se habrán pasado ya como 20 años, sabes Y que aún siga con todo esto, tío Es porque no ha querido que le ayuden Es que tiene problemas con el alcohol, con las drogas y con todo Tanto como para perder el trabajo de policía y todo, sabes? Ah, fíjate Si ni siquiera Vale, esto ha sido como un... Amigo, ha sido como un preámbulo Vale, yo el miedo... Vale, el miedo que tenía, digo No me... Irá con el mando o irá... Porque es que imagínate jugar esto con teclado y ratón, ¿vale? Vale, vale, vale Contento Mira, estoy ya... Ya me he puesto contento, tío Sí, señor Vale Subtítulos sí Contraste, efecto... Bulltime Vale Hombre En... Epa En estéreo Auriculares, ¿no? Auriculares Sí Eh... La charla de voz, yo hasta la voy a quitar porque no vamos a jugar online Gráficos Así es como lo llevo Eh... ¡Pum! 60 Hz lleva mi tele Así es como voy Muy alta Todo es muy alto Menos la calidad de los Shadows Lo demás va todo muy alto Así es como me ha dicho la GeForce que tengo que utilizarlo Yo lo hago con mi gráfica Y creo que podemos comenzar después de esta introducción que yo pensaba que ya no se introducía en el juego Eh... Pues ahora sí Historia Nueva Y... Algo que ya sabéis que suelo hacer en PC Ya que no consigo logros Yo soy... Soy un jugador que me gustan mucho los logros Conseguir trofeos Conseguir... Ya sabéis, no como va la cosa, ¿no? El tener que hacer mil cosas en un juego para lograr ese platino En PC no lo hago Entonces lo que suelo hacer es ponerlo en fácil Porque así disfrutamos del juego Y no tengo que estar calentándome la cabeza al máximo Así es que así es lo que voy a hacer Eh... Y encima ya lo pone Este modo todavía ofrece un desafío satisfactorio Que más o menos es lo que queremos, ¿no? Estar siempre disfrutando Eh... Puntería con el mando Eh... Semi, ¿no? Si... Semi, semi No, automática no va a ser muy brusco El... ¡Fum! No, no, semi, semi Invertir vista, ¿no? Y... Ya comienza Ya comenzamos Sacaron una película Hace ya muchos años De Max Payne Y... Fue una castaña Realmente no sé si estaba metida Rockstar en ello Lo dudo bastante Pero no tenía nada que ver, eh Iba... Iba de ángeles Iba... Iba de una droga que te hacía ver ángeles Era una... Era una rayada No tiene nada que ver con esto Que esto es la historia de un ex policía Frustrado y amargado por su pasado Cuando mataron a su hijo O... Su hija, no me acuerdo Y a su mujer No, no, no... No, no... 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 No, no... 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 Iba de un hijo Da aclar Axel en Sao Paulo a few weeks before I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this and what kind of town was this one where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks so for now we seem to get along just fine of course that was about to change a no le gusta hablar y le gusta beber at least not on duty something like that man that favela is big yep nothing like the view of extreme poverty that make a penthouse cocktail party really swing I guess they call it trickle-down economics that's funny it's supposed to be a charity thing drink and give money I don't know something for the kids hey listen man we better look lively this place is a nightmare you just got cowboys running security downstairs something rotten in the air that didn't mean much there was always something rotten in the air the family we were protecting were local celebrities rich parasites with delusions of humanity the kind of people who end up in glossy magazines or body bags depending on how their luck runs so where are they all I see rodrigo over there talking to that guy yeah I don't know him that guy next to him he's some kind of cop I think I'm not sure serious though big-end cop anti-gang sort of thing I can't remember his name so who's this guy that guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon tummy tucks and cock implants look at Marcel still dances like a fool I think that's what a European education and a coke habit will do with Ricky Martin look alike it's very funny Max oh excuse me you know you're going to lie because the game is going to lie because the game is going to lie I was mostly working for Rodrigo Bronco a local businessman built things did some charity had things named after him won awards owned things people one of the trophies he had won was his wife Fabiana she was hot and wanted to be dangerous some good genes trying to fight their way out of a cesspit she'd married well and was now at leisure to regret her good fortune they got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along they mostly ignored each other she spent a lot of time with his coke head younger brother Marcello he was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit a bottle of champagne and nothing between the ears the middle brother Victor had just walked in he was a local politician guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic the rest of the crowd I didn't know people who know if they drink enough they won't have to feel guilty about their good fortune suddenly things turned real ugly felt like our hangovers arrived right on cue well let's see because I don't know it's better to tell me how to handle the issue because I don't know how to do bullet time or anything this is going to start I don't know I don't know I don't know what the fuck that was let's go things are gone from fine to fucked up in about a second and now there were two idiots at the wheel clear got the floor sure look after yourself bro stay safe it wasn't my own safety I was concerned about trophy wife or not I'd said I would protect the girl I hoped I hadn't lost my edge along with everything else it was time to choose a nasty fall or a bullet to the head oh uh ese hombro no me ha gustado eh no hay forma oh hostia que bueno eh vale 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 digo no me mola nada ese hombro tío ojo ahora vamos con doble no me he tomado pastillas sin querer tío vale eh se le carga el circulo se le carga el circulo no thank god for globalization she was out on one of the balconies and I hoped not about no don't be stupid don't be stupid let her go let her go come on it might have been stupidity drunkenness or maybe both but before I knew it I was back taking insane risks trying to save fallen women no 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 bueno el juego graficamente ya veis es como el gta 5 eh se le ve muy bien no 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 ¡Suscríbete! vale y si quiero cambiar de arma otra de las pastillas esto vale el tiempo bala el agacharme se pega parece el trevor ah vale oh bueno me la llevo me la llevo pero espérate me llevo mejor esto esto es una carabina ¿no? no 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 bueno como mola tío ah vale tengo que darle yo yo ahí disparando ¿sabes? no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es el último! ¡Arrigo! ¡Es Max! ¡Muy bien, hijo de puta! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Támonos! ¡De acuerdo! ¡Vámonos! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Stoy aquí! ¡Bien, mira, mira! ¡¡Ey! ¡Vámonos! ¡¿Qué p*** ustedes están haciendo?! ¡A justicia local! ¿Qué p*** ustedes creen de hablar con los hombres? ¡¿Vacen que tienen derecho de matar a personas a sanguer frio, Becca?! ¡Cala la boca, cusón! ¡Continúa dando multas! ¡No pon el nariz donde no sea llamado! ¡Vamos! ¡¿Qué diablos?! ¡Has hecho bien, Max! ¡Diste así! No te veas tan bien... ¡Hey! ¿Qué podría ser mejor, eh? Los buenos chicos se reunieron, y los comandantes de sombra están muertos... Creo que... ¿Quién es este hombre? No sé. Algún tipo de policía. Un gran parte de la policía. No Ufe, pero... Los policías normales. No sé de esto. Política. Todos los policías. ¡Más! 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 Tenía cara de... En plan, no han salido bien las cosas, ¿eh? Míralo, madre de dios, tío. Míralo, madre de dios.